Este día se ha notado un incremento en la afluencia de pasaje aquí en el sistema de transporte colectivo Metro, concretamente en la estación Cuatro Caminos hasta donde nos hemos desplazado. Hay que recordar que algunas áreas como la minería, la construcción y la industria automotriz han reanudado actividades y eso se ve reflejado en la afluencia de pasaje. Las autoridades del Metro continúan implementando estrictas medidas de sanidad como el uso obligatorio de cubrebocas, obsequiando gel antibacterial y tratar de organizar al pasaje con corredores previamente marcados para evitar aglomeraciones. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.